de ganar la coalición y eventualmente el Partido Nacional en noviembre, si sale favorablemente el plebiscito. No hay plan B. El plan A y único es militar para que los uruguayos mayoritariamente no voten la papeleta blanca del PIT-CNT y del Frente Amplio para ayudar a la seguridad social. No nos planteamos un plan B porque confiamos en la responsabilidad de los uruguayos. Como decía Wilson acá, los que estamos acá no formamos a Wilson. La gente es mucho más inteligente que los dirigentes políticos. Estamos convencidos de que los uruguayos van a no votar. Esta papeleta que vuelvo a reiterar es el fruto de la irresponsabilidad de muchos. El PIT-CNT, el Partido Comunista, el Partido Socialista y la irresponsabilidad y la falta de liderazgo de un partido como es el Frente Amplio que no se anima por su lugar a decir lo que dicen en voz baja que es igual a lo que nosotros hicimos en voz alta. Sería como que lo...